Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. La propuesta enviada por el patronato de la Feria Estatal de León para que el ingreso durante enero tuviera un costo de 16 pesos fue rechazada por integrantes de la Comisión de Patrimonio y Gobierno dejándolo en 12 pesos. De igual manera, se votó a favor de que los adultos mayores paguen 6 pesos como en el 2020 y no hasta 9 pesos como propuso el patronato. Otra modificación avalada por los integrantes de la comisión es que la altura mínima para el acceso gratuito de niñas y niños sea de 1.40 y no de 90 centímetros como había propuesto el Consejo. El síndico José Arturo Sánchez Castellanos manifestó su descontento con las tarifas propuestas por el patronato, ya que aseguró no contemplan la accesibilidad de eventos populares y familiares de la ciudad. Asimismo, se aprobó su propuesta de que los adultos mayores simplemente comprueben su mayoría de edad con cualquier identificación y no necesariamente con la del INAPAN. La Feria Estatal de León 2022 se llevará a cabo del 14 de enero al 6 de febrero, donde la tarifa general de 12 pesos será presentada ante los demás integrantes del ayuntamiento para su aprobación. Aunque los contagios y las defunciones siguen a la baja, los pacientes hospitalizados por el virus siguen superando las decenas de personas. La Secretaría de Salud de Guanajuato compartió el último corte de datos sobre el avance de la pandemia, en el que señalan que actualmente hay 251 personas hospitalizadas, 176 sin ventilador y 75 que sí lo usan. Del total de pacientes en cama, 16 de ellos se encuentran vacunados con alguna dosis contra el virus, 10 son personas con más de 60 años, 3 entre 40 y 49 años, 2 en los 50 y solo una en los 30. Por otro lado, los nuevos contagios reportados en últimas horas fueron 85, concentrados en 15 municipios, siendo León el que más casos reportó con 54. A partir de ahí, los casos bajan hasta los 6 identificados en Celaya, seguido de Comunford con 5. El total acumulado suma 198,597 casos en la contingencia, de los cuales recuperados son 183,549. 1,699 se mantienen como activos y que pueden contagiar, mientras que como sospechosos quedan 536. También se reportaron cuatro defunciones más, todos eran personas mayores de 50 años y ninguno se encontraba vacunado. El pasado del Atlas y la falta de título no será una condicionante para que las fieras luchen por todo para llevarse el título de este Grita México Apertura 2021. Eso está claro en la mente del argentino Santiago Colombato. Después de vivir un fin de semana intenso en el que el arbitraje se llevó todos los reflectores, Santino juzgó la actuación de los nazarenos y dijo que al ser humanos pueden cometer errores, pero resaltó que el uso del bar debe ayudarles. El argentino habló sobre el rival y en particular sobre el leonés Aldo Rocha, quien es el actual capitán de los zorros. Comentó que es un jugador importante y que su trabajo se nota dentro del campo de juego. Aún con todo el respeto que mostró por los rojinegros, Colombato expresó que disputarán la final con toda la intensidad para llevarse el título para León, porque es un sueño que todos los jugadores tienen al disputar el título y de los que quieren los tapatíos sean campeones. Pero León saldrá con todo en esta final. Consulta la información completa en nuestro portal. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.